Este es un nuevo 2014 Nissan Pathfinder. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera 13 bocinas perfectamente situado Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y el sistema de navegación Me ayudará a llegar del punto A al punto B a tiempo Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!